Hoy Bienestar le abre las puertas a una organización musical muy reconocida en Colombia, Batuta, quien nos trae la muestra de su trabajo que está realizando con personas de capacidades excepcionales. Así que veamos el trabajo de estos chicos. Todo esto ha sido un proceso de aprendizaje también para nosotros. Este programa, Música para la Reconciliación, junto con la Fundación Nacional Batuta, es un programa piloto a nivel nacional en cuanto al manejo de la educación musical o de la formación musical para chicos con discapacidad. Quizá muchas veces se pensó que dentro de este campo de la discapacidad no se podían tener ciertos resultados musicales, se buscó asesorías terapéuticas, se buscó formar equipos con trabajadores sociales para lograr diseñar una metodología que nos permitiera acercarnos a esta población. Nosotros no trabajamos, digamos, con las discapacidades por separado, sino que involucramos todas las discapacidades en un mismo grupo. No son solo chicos invidentes o chicos con discapacidad cognitiva o chicos con discapacidad auditiva, sino que sin distingo de discapacidad todos se involucran en un mismo proceso y eso ha requerido que nosotros diseñemos también una estrategia metodológica adecuada para poder llegar a todos los niños según lo que ellos puedan entregar, ¿cierto? Nosotros nos acercamos al que pueden dar ellos, al que tienen, no al que les hace falta, sino al que nos pueden dar. Estamos de tocar el instrumento de cirófono de violín, tocar unas ampollas, estuvo canción bien bonito. El mensaje que nosotros llevamos con estos chicos es que empezando por la familia y empezando por nosotros como sociedad, tenemos que cambiar esa mentalidad. ¿Por qué? Porque sí se puede. Si yo me doy el tiempo de explorar las capacidades de ellos, sí se puede hacer. Sí se puede hacer porque todos tenemos cosas por entregar, todos tenemos formas diferentes de hacer las cosas, pero estáis en saber descubrir ese potencial que está escondido allí, y desarrollarlo, potenciarlo y lograr los resultados que ellos sí los pueden dar. Tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Llegamos al final de nuestro programa, pero no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y nuestro canal en YouTube. Y nuestras transmisiones por el canal 32 los martes a las 7 pm y los sábados en repetición a las 5 y media. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!